Ser o no ser, ¿por qué aquí la cuestión? ¿Qué es más digno para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dagos de las insultantes fortunas? ¿O tomar armas contra océanos de calamidades? Y haciéndole frente, quizás acabar con ellas Morir, dormir, no más Ser o no ser, es aquí la programación de julio 2015 Y el jueves 2, Improfusión Primer jueves de cada mes con Cancaneo Teatro Improvisación Teatro, más invitados para cancanearse de risa Y el viernes 3, Noche Cubana Con concierto de Ernesto Urra, más invitados Son boleros, rumba, cha-cha-cha y mucho más Más menú cubano Más demostración de salsa Al finalizar, música cubana para bailar Y el sábado 4, Noche Africana Con concierto de Matt Pluma Reggae, rumba, soul, Made in Congo Más invitados Más menú africano Más menú solidario, cine y esquina Más DJ and DJ afro reggae para bailar Y vamos a destacar 3 días muy importantes El martes 7, el jueves 9 y el sábado 11 Muestra del taller de teatro y formación de grupo nivel 2 Presenta el show que vale la pena de muerte Donde war y terror van de la mano Actúan Sergio Llopis Martínez Keco Flash Gabriela Wilson Cantariño Emma Torrico Avenza Armando Javier Tomás Tomás Sara Magdalena Mora Alicia Tárraga Fernández Edgar Vega Maquillaje Elena Pérez Audiovisuales Charnovil Coordina y dirige Emanuel Alejandro López Blanch Y el miércoles 8, Noche Multiarcística Lip Painting con Ana Bernier Con música en directo de Pau Bigger Con actuación de 3 for dinner Jazz y Bosanova Más realización de videoclip por Adriana Chávez Más estreno de la obra de teatro Fíjate Y el viernes 10 tenemos Noche Solidaria Noche por Nepal Con la obra Jaleo de Grog Teatre Más concierto de Nacho Peneda Más concierto de Mandorley Más DJ Música para bailar Y el sábado 11 a las 23, 30 horas ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? La fiesta fin de temporada Fusion Arts Si cuesta chupito de regalo Los primeros en llegar no te la pierdas Más Mix DJs Una fiesta de locos imperdibles Y toda la programación de cursos y talleres Y recuerda que la sala está abierta a propuestas artísticas Y de forma gratuita a eventos solidarios Toda esta programación la podrás ver y disfrutar en Juan Giner número 5 Benny Maclet, el mejor barrio del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!